Número 135 del compendio del Catecismo. ¿Cómo juzgar a Cristo a los vivos y a los muertos? Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo en la que Dios será todo en todos. ¿Cómo juzgará Dios a vivos y muertos? Bueno, primero una pequeña aclaración. ¿Qué significa eso de vivos y muertos? Juzgar a vivos y muertos. Se refiere que cuando Cristo venga al final de los tiempos, algunos todavía estarán vivos en ese momento. Entonces, el juicio final en ellos acontecerá sin que hayan muerto. Y también Cristo vendrá a juzgar no sólo a los que en el último momento de la parusía estén vivos, sino a todos los que han vivido hasta ese momento de la historia. Eso es lo que significa ser juez de vivos y muertos. Bueno, lo que más nos interesa en este punto es cómo acontece ese juicio. Y la Sagrada Escritura subraya el hecho de que Dios conoce el interior del hombre. Dios no juzga por apariencias. Dios no juzga como juzgamos nosotros, que fácilmente juzga el exterior del hombre. No. Es tan importante, por eso, la autenticidad de nuestro corazón, porque Dios especialmente lo que está buscando es una sinceridad en nuestro obrar. Muchas de las diatribas que tiene Jesús con los fariseos hacen referencia a esto. Por ejemplo, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje, buscan los asientos de honor, pero en su interior viven otra cosa. Su interior está lleno de corrupción. Jesucristo está insistiendo en eso, por lo tanto, de una y otra forma en que lo que está oculto a los ojos de los hombres, el día del juicio, es lo que queda clarificado ante la presencia de Dios. La verdad de nuestra vida. Seremos juzgados de la verdad de nuestra vida. Entonces, la pregunta es, bien, ¿de qué nos juzgará el Señor? ¿Qué será? Alguno diría, permitidme una broma, ¿no? Porque a veces también un poco de humor, pienso que se puede introducir dentro de lo que es la explicación de la fe. ¿Qué es lo que va a entrar a examen? Que suelen decir los alumnos, ¿no? Cuando les pregunta el profesor, bueno, ¿qué entra para examen? Bueno, si uno lee la Sagrada Escritura, pues, primeramente, ese juicio de Dios también se referirá a la fe, que hayamos acogido la revelación de Dios. Por lo tanto, la incredulidad, cuando es culpable, porque obviamente también podrá haber situaciones y casos en los que alguien no haya creído en Dios, pero no tenga una culpabilidad en ese rechazo. Pero también es posible que la incredulidad tenga una culpabilidad. De hecho, en la Sagrada Escritura, cuando los textos dicen, el que no cree, el que no crea, será condenado. Obviamente, hace referencia a una incredulidad culpable, la de aquel que, habiendo conocido en su conciencia la luz de Dios, se ha resistido a aceptarla. Por lo tanto, seremos juzgados, en primer lugar, de si hemos acogido con la fe el don de la revelación o nos hemos resistido a reconocer en Jesucristo el Salvador del mundo. También seremos juzgados de cuál ha sido nuestra actitud con el prójimo, especialmente con los más vulnerables y necesitados. Acordaros, tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer. Estaba en la cárcel y viniste a verme, no viniste a verme. Seremos juzgados de cuál ha sido nuestro comportamiento con los demás, con el prójimo. Seremos también juzgados de si hemos desarrollado todos los dones y todos los talentos que Dios nos dio. Porque aquel que enterró los talentos, en vez de hacerlos producir, también el Señor le aparta, le aparta como de la heredad, del don de la salvación. Estamos llamados no únicamente a no hacer el mal, a no hacer el mal, no, estamos llamados a hacer el bien, a desarrollar todos los talentos que Dios nos ha dado, a construir el reino de Dios. Por eso también seremos juzgados de cómo cada uno, con los dones que ha recibido, los ha empleado para la mayor gloria de Dios o se los ha reservado sencillamente para su vana gloria. No somos dueños de nosotros mismos, no nos poseemos en propiedad, de eso seremos también juzgados. Y obviamente también la Sagrada Escritura, en otros pasajes, habla de los mandamientos de la ley de Dios. Seremos juzgados del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, si hemos tenido una obediencia a la voluntad de Dios descrita a través de la ley dada a Moisés y confirmada por Jesucristo como la forma de adecuar, de adaptar, de acoger en nuestra vida la voluntad de Dios. Todo eso es, de alguna manera, la materia es aquello que en lo que Dios nos pondrá a la luz, pondrá al descubierto, aquello de lo que seremos juzgados en nuestra vida. Y dice finalmente que llegado ese momento, el hombre será colmado de vida o condenado por toda la eternidad según sus obras. La posibilidad de salvación y de condenación que nuestra cultura y nuestro mundo es muy reticente. A veces, vamos a ser claros, los predicadores, pues queriendo o no resultar simpático o no queriendo, pues, proclamar determinadas verdades de fe que a nuestro mundo no le gusta oír, pues tendemos a silenciar fácilmente el hecho de que Jesucristo habla claramente en el Evangelio de la posibilidad de salvación y de condenación. Y el hombre puede rechazar con su vida y con sus obras el don de la salvación de Dios. Esa posibilidad es cierta y el Señor nos habla claramente de ella. Y nosotros no tenemos derecho a silenciar tal cosa. El soldado, el vigía que no alertase, el que está haciendo la guardia en la muralla que protege la ciudad y que se acercan los enemigos y no alertase sobre la llegada de los enemigos, sería un mal vigía. Y así, pues, el predicador y el profeta tiene que hablar claramente de que él vendrá como juez de vivos y muertos y que tenemos la responsabilidad de que nuestra vida sea conforme a esa voluntad de Dios para para que nuestras obras sean obras que den gloria a Dios y que se consumen en la vida eterna y no tengamos que escuchar esa palabra de condenación que también existe en la Sagrada Escritura.